Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Marisol El día de hoy les tengo un video muy especial Quiero decirles que estoy muy contenta porque acabamos de llegar a los 200 suscriptores Sé que somos poquitos, tal vez podrían burlarse porque 200 no es nada comparado con quienes tienen miles, cientos de miles y millones Pero para mí ustedes 200 son muy valiosos porque son mis primeros 200 Quienes decidieron picarle a ese botoncito de suscribirse a pesar de ver que mi canal apenas está comenzando Que soy principiante, que no soy famosa Gracias de verdad por su apoyo Me siento muy feliz de estar formando esta gran familia La verdad ustedes son como mi familia, sé que suena cursi Pero en la vida real yo no socializo Entonces realmente ustedes son mis amigos Esto es mi vida social Esta es mi ventanita al mundo Un suscriptor, un amigo Me sugirió para celebrar los 200 suscriptores hacer un video contando 20 cosas sobre mi Para que ustedes me conozcan un poquito más Mientras les platico voy a estar haciendo tapping en algunos objetos que considero que se escucha agradable Se me acaba de ocurrir masticar chicle Este es búbalo Con este sí se pueden hacer bombas, globos Así que espero cumplir su deseo Quienes quieren que haga una gran bomba Lo voy a intentar Este sabor mora azul Desde que era niña que no masticaba búbalo De niña y de adolescente lo hacía a diario No sé si suene bien Chicle más tapping Más susurro Todo revuelto Pero lo voy a intentar Bueno, lo primero que les quiero contar sobre mí Es a qué me dedico Con qué me gano la vida Yo soy animadora infantil Hago shows infantiles en las fiestas Canto para los niños Bailo, hago juegos Ya saben También soy presentadora Unique Estoy en un negocio multinivel En el cual vendo maquillaje y productos para el cuidado de la piel Y también vendo productos para el cabello Una línea vegana Son productos hechos con ingredientes naturales Para que te crezca el cabello más rápido Y reparar el cabello dañado La marca se llama Darly Arabian Y bueno, soy vendedora Número 2 Mi color favorito es el rosa Rosa Pajito Rosa pastel Rosa palo Fyusha no Número 3 Mis hobbies Me gusta mucho leer Libros de superación personal Espiritualidad También me gusta pasear en bici Comer Comer Cuenta como hobby Número 4 Número 4 Voy al gym Desde hace 5 años Con 9 meses Me gusta llevar un estilo de vida saludable Hacer ejercicio y comer sanamente O sea, como ustedes verán en mis videos Pues sí, como comida chatarra Pero creo un balance O sea, como sano Y me doy mis gustitos de comer Antojitos Equilibrio El secreto para el éxito Antes de ir al gym Ya hacía ejercicio Pero de que ir a caminar Ir a clases de baile O sea, no cargaba peso Número 5 Tengo dos hermanas Que son gemelas Una se llama Gabriela Y la otra Mariela Y no tengo hermanos hombres Yo soy la mayor No, no, eso no lo digo Número 6 Yo no tengo mamá Porque, bueno, sí tengo Pero ella está en otro lugar Porque falleció hace 12 años De cáncer Otro chicle Porque está muy chiquito Y luego no voy a poder hacer Los globos Mi comida favorita Número 7 Mi comida favorita Es la pizza Ahora no voy a poder hablar Con un chicle tan grandote Pero la verdad Me gusta más Lo dulce O sea, prefiero Los postres Número 8 Yo antes era cantante Cantaba con un pianista Y a veces con un guitarrista Música romántica Me contrataban Me contrataban para cantar Por ejemplo En algún restaurante Un día de las madres Día del padre Día de San Valentín O en alguna cena De cumpleaños Graduación Baby shower También fui conductora De televisión En un canal Local Por cable Un canal muy pequeñito Aquí en mi ciudad Pequeñita Fui conductora Y también bailarina En un programa infantil Y también hice algunos comerciales En Monterrey Siempre he andado Siempre he andado trabajando En lo de los medios audiovisuales Por eso ahora estoy aquí En Youtube No pude seguir en ese medio Porque el canal De aquí lo quitaron Y no pude seguir viviendo En la ciudad de Monterrey Entonces como esta es una ciudad Muy pequeñita Pues no hay manera de ejercer Lo que estudié Que es eso Que es lo que me gusta Y descubrí el mundo de Youtube Y me siento muy feliz De poder hacer lo que me gusta Lo que me apasiona Y lo que estudié A través de este medio Número 9 Soy de Nuevo León, México Número 10 Soy soltera No tengo novio Número 11 Duermo de día Soy como un vampiro Estoy despierta toda la noche Y hasta que empieza a amanecer Me duermo La verdad Ya quiero cambiar Mis hábitos de sueño Normalizarlos Pero no he podido Es muy difícil para mí Número 12 Tuve depresión También TOC O sea Trastorno obsesivo-compulsivo Trastorno alimenticio También Soy paz Persona altamente sensible Y también Trastorno antisocial O sea Todos los trastornos Y en resumidas cuentas Parece ser que Es porque soy Aspie O sea Que tengo síndrome de Asperger O sea Soy una persona normal Hago una vida normal Pero Soy muy sensible Soy muy sensible Auditivamente A la luz Me molestan las luces Por eso jamás iría A un antro A una fiesta No me gusta socializar Y respecto al trastorno obsesivo-compulsivo Supongo que ya todos saben lo que es La depresión Trastorno alimenticio Número 13 Me encanta estar en mi casa No me gusta salir Salgo solamente cuando es algo Obligatorio Como de trabajo O para ir a hacer ejercicio Es por eso que Elegí Tener un negocio desde casa Que es Ser presentadora Y un Y tal vez Pronto Voy a dejar de hacer shows infantiles Número 14 Siempre salgo con chicos menores que yo Siempre mis pretendientes son Menores que yo Porque todos piensan que soy Más chica O sea Aparento menos edad Por lo tanto Me hablan chicos Menores Y a mi me gustan Los chicos menores Aparte creo que Influye lo de ser aspi Porque Mi actitud es como si yo tuviera Menos edad O sea Estoy aniñada O sea ¡Gracias! Me pidieron una bomba que explotara en toda mi cara pero con este no se puede, voy a tener que comprar otra marca Conozco una marca que si son muy suavecitos y muy buenos para los globos Número 15, mi sueño es mi canal, este, que crezca mucho, 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 mucho Número 16, yo era católica, cantaba en el coro de la iglesia y participaba en pastorelas, cosas de la iglesia católica Después me hice cristiana, evangélica, cantaba ahí en la iglesia, iba mucho, 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 me la pasaba metida en la iglesia Ahora no asisto a ninguna pero sigo creyendo en Dios, creo en los milagros y he manifestado varios milagros También me gusta leer y ver videos acerca de la ley de la atracción Para mi es lo mismo porque pues al decirlo Dios o universo pues es un ser supremo No importa como lo llames, es nuestro creador Número 17, todos piensan que por ser animadora infantil amo y me encantan los niños Y la verdad es que no me gustan los niños Pero eso es un secreto, no le digan a nadie Se supone que debo de amar y me deben de encantar los niños Yo empecé como animadora infantil porque como les digo era cantante y bailarina Entonces un payaso de aquí donde vivo me invitó a hacer un show con él Y yo pensaba hacerlo durante unos seis meses y pues ya pasaron diez años y sigo haciendo shows O sea, me empezó a ir bien y me quedé ahí Pero no es lo que me apasiona Pero bueno el número 17 lo que les quería decir realmente es que yo no quiero tener hijos Nunca he querido pero no descarto la posibilidad Porque si me llevo a enamorar mucho y me llevo a casar y mi esposo quiere hijos Pues a mi me gustaría verlo feliz La verdad cuando veo videos de cuando una esposa le da la noticia a su esposo De que va a ser papá y que llora de felicidad Yo también lloro al ver esos videos O los de Boy or Girl que revelan el sexo del bebé Me emociono demasiado como si fuera mío Entonces puede que me convenza Número 18 Mi primer trabajo fue como secretaria en un negocio de persianas ¿Dónde venden persianas? Número 19 Soy adicta a la cafeína Al café No puedo vivir sin él Me tomo tres tazas al día Tres tazas chicas de 250 mililitros Y número 20 Y último dato sobre mí Es que Mi primer beso lo di a los 20 años Como les digo soy muy aniñada Yo de adolescente tenía mente de niña La verdad no pensaba en esas cosas de pareja Y pues sí Hasta los 20 No sé si mismo Y ya estáis Son Si A De A A ay amigos otra vez les voy a quedar bebiendo la bomba grandota los invito a seguirme en mis otras redes sociales tengo instagram estoy como marisol.girasol en facebook como marisolgirasol en tiktok como girasol.marisol y en twitter no recuerdo pero aquí abajo se los dejo muchas gracias por suscribirse a mi canal denle like al video si les gusto gracias a todos ustedes por existir si no estas suscrito aun no dudes en hacerlo nos vemos muy pronto amigos en un proximo video adios gracias 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 Bruce unido gracias Gracias por ver el video.